Le quiere meter presión a River, el puntero del campeonato. Que juega el domingo frente a Vélez. La pelota de Arauco. Somoza. Están pidiendo Montes de Amor. La pelota que va para Lanzarapota. La que va a seguir a poner a la pole. Sí, aquí está. Mirando el número 15 Pérez. Tiraba la pelota Pérez para Celaya. Está Alemán también con Somoza. Ganó Brian Alemán. Tiene Carrera, lo pone Carrera. Se va, se va, se va nomás el partido en centro. Tapo a entrada. Tapo a entrada. El pulpo a gol. Gol. Esto está de más. Esto es un exceso. La pelota para Junior Benítez. Entró Silvio y se lo gana Lanús. Junior Benítez. Es lo que acaba de perder Lanús. No tiene nombre. Sin embargo, insiste. Le quedó a Costa. Gol. Gol. Levanta la cabeza Fernández. Fuere para Rodríguez. La pide Solito Ceballos. Prefiere meterla para Jovi solo. Ahí está Jovi. Gol. Gol. La intenta con González. Espera Serrano. Vino asiento para Serrano. Gol. 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 Fernández buscando la devolución. Vino para Jovi. Baja Jaime. De cabeza. Otra vez le queda a Fernández. El pelotazo. Ramírez. Gol. 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 Y una mano. Siga el juego, dice el árbitro latino, el chino Martínez, el chino. El arco. Gol. Gol. Y vos se acuero. Se viene el cuero. Remata el arco. Muy bueno. Golazo. Gol. Gol. De Olimpo. De Bahía Blanca. De más. Ahora está Zacarías. A su lado está Braña. Viene el envío de Zacarías. Alcabezazo y gol. Adrián Fernández. Se da el gol. Apareció como una ráfaga. Aquí la pelota para Celera Arrayán. Ábre Celera Arrayán para Márquez. La tiene el Kuki que se frena. Mete el seto. Celera Arrayán. Golazo. Gol. El Tano en el pecho. Le queda Celera Arrayán. Abre la pelota para Julito Fuch. La tiene Fuch. Gol. Gol. Mete la pelota para Velázquez. Va Velázquez. Pellegrino. Venzo. Gol. 12. Viene el hecho. Viene el gimnasio. Fernández. Líos. Gol. Gol.